Límites de Jorge Luis Borges Hay una línea de Berlain que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos. Hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta, incesante.